Oye, güey, ¿qué onda? ¿Ya conoces a Marcelo? ¿Qué, Marcelo? Agachate y conócelo. No seas corriente, güey. Adiós. ¿Por qué nadie... nadie me quiere conocer nunca? Oye, güey, ¿qué onda? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya me hiciste una pregunta. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Esa fue la segunda. ¿Te puedo hacer cuatro preguntas? Ok. ¿Te gustan los hombres? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, pues no sé. No puedes decir no sé es una respuesta sí o no. Es que no sé. ¿Cómo puede ser que no sepas? O sea, nunca lo he intentado y no puedo decir si algo me gustó o no, si no lo he intentado. ¿Y quieres intentarlo? ¿Qué hago? ¿Purita? ¿Contigo? Ajá. Ok. ¿Te gustó? No. ¿O sea, no te gustan los hombres? No. Definitivamente no. ¿Quién es ella? Mi novia. Amor, ¿te lo puedo explicar? A ver, explícame. ¿Cuánto llevas ahí parada? Todo el tiempo, venía contigo. Ah, entonces no te puedo explicar. ¿Pero me perdonas? Nunca te voy a perdonar. Si me perdonas, dices que... ¿Qué? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah, rayos! Oye, güey, ¿qué onda? Te tengo que dar unas noticias. ¿Buenas? No. ¿Una buena y una mala? No. ¿Malas? Una mala. ¿Y la otra? Muy mala. A ver, dímelas. Melas. Gracias. Ahora las noticias. ¿Cuál quieres? ¿La mala o la muy mala? Primero la mala. Me dijo el doctor que te quedan 24 horas de vida. ¿Y la muy mala? Te lo tenía que decir ayer. No te pases de verlo. Oye, güey, ¿qué onda? Feliz cumpleaños. Gracias, igualmente. Hoy no es mi cumpleaños. Oh, entonces feliz no cumpleaños. Gracias. De nada. Te traje un regalo. ¡Guau! ¡Una bolsa! Sí, pero adentro... ¡Amo las bolsas! Pero adentro... Adentro está el regalo. Pero yo amo las bolsas. Sí, la bolsa te la puedes quedar, pero adentro está el regalo. ¿Pero me la puedo quedar? Sí, es toda tuya. Ok. ¡Una bolsita! ¿Te gustó? ¡Que amo las bolsas! Yo sé. Te dije que iba a llorar. Creo que ya no quiero conocer a tu familia, güey. Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cortaste el cabello? No. Sí. No, güey, me creció la cabeza. ¿Soy yo o te veías mejor con el pelo largo? Eres tú, o sea, ¿cuál sea la respuesta? ¿Eh? La respuesta no cambia tu persona. ¿De qué hablas? Dijiste, soy yo o te veías mejor con el pelo largo. Me vea como me vea, sigues siendo tú. Touché. Pero bueno, no me gustó. Sí, tu pelo. ¿Qué importa? Come torta con tu hermana la gordota. Y sus chichis de pelota. Bueno, no te pregunté. Uy, solo di mi opinión. Si vas a criticar a alguien por algo que no puede cambiar en 10 segundos, no se lo digas. Pero sí lo puedo cambiar. ¿Qué? Que sí lo puedo cambiar. ¿No escuchas? Sí. ¿Entonces por qué dices qué? Pues cómo lo puedes cambiar. Magia. ¿Qué? ¿Magia? ¿No escuchas? Sí. ¿Entonces por qué dices qué? ¿Cómo con magia? Oh, ¿cómo hiciste eso? Chingado que con magia. ¿Y puedes volverlo a cortar? Sí. Oh, ¿y te puedes cortar el tuyo? Sí. ¿Y qué más puedes hacer con tus poderes? Eso es todo. O sea que tú único poder es hacer crecer el cabello. Y cortarlo. Es el poder más inservible de la historia. ¿No es cierto? Dime tres personas que podrías vencer con ese poder. Redusa, Sansón y Rapunzel. Touché. Oye, güey. ¿Qué onda? Tengo que contarte un secreto. A ver, dale. Pero no le digas a nadie, porfa. A nadie, te lo juro. Ok. Soy Spider-Man. ¿Qué? Soy Spider-Man. No te escucho, habla bien. Soy Spider-Man. ¿Qué? Te lo juro que soy Spider-Man. ¿Y por qué crees eso? Me picó una araña. Oh, ¿y ahora tienes poderes? Sí, básicamente. ¿Y cuándo te picó esta araña? Hace como dos horas. ¿Qué? ¿Neta? ¿Estás bien, güey? Me imagino que sí, soy Spider-Man. Oye, así no sé cómo funcionan las picaduras de araña. ¿Estás bien? Güey, le voy a hablar una ambulancia. Te dije que no le dijeras a nadie. Oye, güey. ¿Qué anda? Si te pregunto algo, ¿me dices la verdad? Ok. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¿Con el corazón? Con el corazón. ¿Algo? La verdad. Gracias. De nada. No, ya, en serio tengo que preguntarte esto. Ok, dale. ¿Esto? No te creas. No, es chistoso dos veces. Ya sé. Pregúntame, pues. Ay, ok. Perdón, me exalté. Bueno, eh... Hipotéticamente hablando. Ajá. Hipotética. Ajá. O sea, tómalo como una hipótesis. Ajá. El verbo hipotesar. Hipotesar no es un verbo. ¿Seguro? No. Hipotecar. Eso es de hipoteca. ¿Como discoteca? ¿Eh? Bueno, continuando con la tesis. Hipótesis. Eso. ¿Te enojarías? Sí. ¿Me besé con tu hermana? No. No. ¿Eres mi mejor amigo? ¿En serio? Sí, eres como un hermano para mí. Pero eso lo haría incesto. Ah. El punto es que no por ser mi familia me voy a molestar si la besas. Ay, qué bueno que me dices eso porque no fue tu hermana, fue tu mamá. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Oye, güey. ¿Qué anda? Te tengo que dar unas noticias. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Cómo estás? Las noticias. Ah. Una buena. ¿Y la otra? Mala. ¿Qué tan mala? Tan mala que si te le declaras te va a decir. Eww. No. ¿Y si ya fuera mi novia? Te pondría el cuerno. ¿Y si fuera un personaje de caricatura? Sería maléfica. ¿Y de película? ¿Regina George? ¿Y si fuera un equipo de fútbol? Sería el Atlas. ¿Cuál quieres primero? ¿La buena o la mala? A ver, dime la mala. Me la mala. Gracias. De nada. ¿Y de las noticias? La mala primero. Me dijo el doctor que te van a cortar las dos piernas. No puede ser que te haya dicho eso. No, no me dijo eso. Me dijo, le voy a cortar las dos piernas. No te creo. Créeme. No puede ser. Tan pudo ser, ¿qué será? ¿Y cuál es la buena? Te doy mil pesos por tus tenis. ¡Me costaron dos mil! Uy, y úsalos en las manos, pues. Oye, güey. ¿Qué anda? Necesito tu ayuda. Dime. Necesito saber quién fue. Dime. Necesito saber quién. Dime. Necesito. Dime. Me. Ja, gracias. ¿Qué pasó? Ja, necesito saber quién fue a la fiesta de ayer con una sudadera rosa. Oh, ¿estás buscando a tu cenicienta? Eh. La conociste, no sabes quién es, te enamoraste, sudadera rosa, la estás buscando. No, me robó. Oh, ¿el corazón? No, me robó. Un beso. No, literalmente me robó de mi casa. Eh. Ajá, ¿sabes quién fue? ¿Sabes quién fue? No te puedo decir. Dime. Me. Ja, ¿quién fue? No puedo decirte. Te doy lo que quieras. Hm, ¿lo que quieras? Sí, te puedo pagar. Quiero que me beses. Te, te, te puedo pagar. Bésame. Puedo ir al cajero y sacar lo que me pidas. Está bien. Bueno, ¿sabes quién fue? No, no sé quién fue. ¿Me ibas a decir quién fue? Preguntaste si sabía. Ajá. Pues no sé. Oye, güey. ¿Qué onda? Te tengo una noticia buena y una mala. A ver, dímelas. ¿Estás listo? No. ¿Cómo que no? Pues, reprobé mate. No, no, que si eres listo, que si estás listo. Ah, sí. ¿Cuál quieres primero, la buena o la mala? La que sea. El doctor me dijo que te queda un mes de vida. Oh, ¿y cuál es la mala? Es, esa es la mala. Ah, eh, ah. Rayos. ¿Y cuál es la buena, entonces? ¿Dijo el doctor que tiene cura? Fuck. Digo, ah. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres un abrazo? Sí. Oye, güey, necesito tu ayuda. Ok, ¿para qué soy bueno? Para muy pocas cosas. De hecho, ahorita no se me ocurre ninguna. Me refería a que sí puedes hacerte una lista de cosas para las que eres malo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te cuente? Sí. Uno, dos, tres. ¡La historia! ¿Con qué quieres que te ayude? Ay, qué salvaje. Ah, perdón. Bueno, es que estoy enamorado. ¡No de ti! Oh. La conocí en la fiesta de disfraces, pero se tuvo que ir y no sé quién es. Me suena esa historia. Se fue corriendo y lo único que dejó fue este zapato. ¿Por qué se fue sin un zapato? Entonces necesito que me acompañes, probar este zapato en todos y a quien le quede es el amor de mi vida. ¿Eh? Sí, es su zapato, entonces si le queda es de ella. Güey, ¿se ubicas las tallas? ¿Qué? Ese zapato le puede quedar un chingo de personas. ¿De qué hablas? No solo porque le quede su zapato. No comprendo. O sea, ¿te vas a enamorar de a quien le quede el zapato? Ya. Préstame eso. Me quedo a la perfección, pero no puedo. ¿Qué? Eras tú. No, no soy yo. Te quedó el zapato. Sí, pero... Oye, güey. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Pues, ¿tú qué crees, baboso? ¿Qué? Pues, sí, te saludo. ¿Qué onda? ¿Tú qué crees? Touché. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Se ve que estás triste. Dime qué tienes. Nada, no te preocupes. ¿En serio? Dime qué tienes. Dime qué tienes. No, o sea, dime por qué estás triste. Nada, es una tontería. Nada. Que te haga sentir mal es una tontería. Esto sí es una tontería. ¡Nada! Dije. Hay gente con peores problemas. Que te estés ahogando en un vaso de agua no quita el hecho de que te estás ahogando. ¡Hala! ¡Qué profundo! Lo vi en Twitter. Pues, estoy triste porque la mayoría de mis seguidores parece que no me quieren seguir en Instagram. Siempre se los dejo aquí y todo y como que no lo ven o no sé qué onda. ¡Chale! ¿Qué? Si era una tontería. Y acabas de hacer que se coman un anuncio de tu Instagram. No. ¡Ja! ¡Ah! ¿Por qué me pegas? Pues que valga la pena. Ok. Mira a Mickey Mouse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amyggitos! ¡Aha!